No, 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 no bebe No se puede decir si nosotros Hoy me voy a comer al Juan De Duzo Mira, te doy estos millones de pesos Porque me dejes dormir contigo esta noche Hola a todos Y es la primera vez que tu estés por acá Suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos Familia Juki ¡La Huky! Familia, el día de hoy nos dirigimos al aeropuerto de la Ciudad de México Porque tomaremos un vuelo hacia Colombia Primera vez que vamos a conocer Colombia Al fin conoceremos a nuestros parceros A nuestras mamichulas Chimba Repáenla Hijo de mama Deberíamos aprender colombiano, ¿no? Sí, a ver, quisiera bueno decir con él Deja recapitular todo lo que he escuchado Porque conozco a muchos colombianos Y de hecho me gustan sus videos Así que vamos Parce ¿Parse? ¿Qué hubo, parce? Quiero unas arepitas Quizás son de Venezuela, ¿no? También de Colombia Yo he escuchado en las series No, las arepas son de Venezuela Sí, son de Venezuela Pero yo también he escuchado A ver, ustedes que saben un poco más que nosotros En ocasiones Comenten de dónde son las arepas De Venezuela o de Colombia Yo voto porque son de Venezuela Yo también voto porque son de Venezuela Pero yo también he escuchado en Colombia Yo creo que en Colombia eso no existe Arepa Yo creo A ver, vamos a buscar a quien goge Gracias de colombianos Tenemos que ir empapaditos De sabiduría colombiana Bien, bien, bien La podría entablar una buena conversación Con algún colombiano Con alguna colombiana Porque están bien bonitas Las colombianas Me dolió Vamos a ver qué hay acá A ver, expresiones colombianas Aleta Persona muy alegre Aleta significa persona Significa persona muy alegre Nosotros somos un par de personas muy aletas Sí, somos muy aletas ¿Será? Se escucha raro Ajentreo Sí será la Colombia esto Ey, están difíciles, ¿eh? Avión Persona astuta despierta Yo pensé que avión era en lo que nos vamos a subir en este momento Pero no O sea que hoy vamos a viajar en una persona astuta En una persona astuta Despierta ¿Por qué me hacen esto, Colombia? ¿Por qué tan difícil? Bolillo policía ¿Qué? Para mí el bolillo es como un pan Pues es un pan realmente Donde le echamos ahí el jamoncito Jamoncito, sí Tortita del chavo ¿Un bolillo y un jamón? Pero no, un bolillo O sea que si le digo a un policía Cara de bolillo No se va a molestar No, porque es cara de policía Bien, puedo insultar Pero no sé cómo explicarlo Pero de una forma sana Ajá Bueno, somos pésimos Mejor voy a tratar de Practicar lo que he escuchado Porque estas palabras como que están Medio raras A las que he escuchado Uy, parce, esto está chimba Parce Esto está chimba ¿Cómo le sale del 1 al 10? A ver, comenten cómo le sale A ver, tú Ay, yo no sé qué Sí Di Uy, hijo de mama Esta salsa sí que pica Uy, hijo de mama Esta salsa sí que pica Eres pésima, mejor Sigan con Nosotros No, 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 ven No se pueden decir nosotros Nosotros queremos ir a Colombia Ahí está Lo siento Lo siento Esta maleta que ven aquí No piensen que es de la lindura mayor Esta maleta es de la prima De la lindura mayor Nos acompaña Porque así es Nos acompaña mi prima Porque no quiso ir solamente conmigo Porque dice que yo tengo Malas mañas Un poquito Tengo malas costumbres Un poquito Y acostumbro a abrir los cuartos En la noche Y meterme en la cobija Ya no confío en él Ya no confío Pero ahora va a estar la prima No importa que te enojes Ay, Juan de Dios, qué abusivo Familia, pues ya vamos aquí camino hacia el aeropuerto de la Ciudad de México Y aquí como pueden darse cuenta Tengo a la grandiosa La magnífica Katia Vlogs Mira los lentecillos de la cabeza Está ahí con todo el flow Anda con todo Todo el flow, JD Es todo el más grande Es que su carita Y luego como tiene carita de chihuahuita Pues chiquita Por acá atrás Tenemos al gran Chepe Funk Y atrás de mí Tenemos a la prima De la lindura mayor Así es, amigos Esto es triste La lindura mayor Hoy viene con protección Hoy viene con protección Si vienes con protección Acéptalo Para eso la traes Para que te proteja de mí Sí, sí, sí La verdad Qué tristeza Porque en serio Yo le pensaba poner de título a este video Es más, le voy a poner nomás de coraje Pero yo quería que este video Fuera un 24 horas con mi ex en Colombia O un 72 horas con mi ex en Colombia Creo que hubiera sido más divertido Y no se te hizo Hubiera sido más divertido Y la gente te puede apostar a que Lo quiere, lo exige Yo sé que la gente lo quiere, lo exige ¿Les gustaría? Que eso fuera real Denle like a este video Y dislike si no Vamos a ver No, ahí en los likes Y en los dislikes Tú te vas a dar cuenta Qué tanto les gustan Este tipo de videos Y nosotros tenemos que hacer Lo que les gusta A nuestros niños A nuestras personas Al Team Hooky Cuando te conviene Qué tristeza, amigos Pero igual Creenlo que este video Va a ser algo divertido Porque llegando Van a ver lo que voy a hacer Ey, ¿a qué te refieres? A ver quién te deja dormir Esta noche Más información Más información ¡Suscríbete! ¿Qué es lo mejor de este viaje? Que ustedes vienen con nosotros Así es, ustedes nos acompañarán En todo momento Bueno, bueno, casi en todo Porque cuando yo quiera ir al baño, pues ahí nos los vamos a llevar Así me los voy a llevar al baño y van a ver como hago mis cosas Ay, Juan de Dios Así que bueno, Tinkoqui, sigan con ¡Nosotras! A la lindura mayor le da miedo que pase por ahí porque es de vidrio ¡No, no! Juan de Dios puede coger ese ¡No pasa nada! A ver Chepe, demuéstrales cómo se hace ¡Sin miedo! No, porque arriesgando su vida ¡No! ¡Ale Chepe! ¡No! ¡Ay! ¡Tembló todo esto! ¡No pasa nada! ¡Está loco, está loco! ¡Vamos a comer! ¡Hágale pues, mi amor! ¡Woo! ¡Que vamos a comer! ¡Vamos a comer una rica, una rica! ¿Qué comen ahí? ¡Bandeja paisa! ¡Bandeja paisa! ¿Qué comen? ¡Algo, una bandeja que se llama algo así! ¡Uh! ¡Te fallé! ¡Pero qué quieres hacer! ¿Por qué? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Pero para qué buscas el baño? ¡Ah! ¡Papá, echame unos 2, 3 pedestales ahí al baño! ¡Ya! ¡Tranquilad! Para los que no entendieron son unos 2, 3 peditos No, realmente se llaman gases ¿Peditos? ¿Gases se llaman? Yo también le puedo llamar gases a los que son seductos, ¿no? ¡Gases por Detroit! ¡Sí! ¡Por Detroit ya! ¡No puede ser! ¡Tranquila! ¡No puede ser! 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 ¡Están cayendo! Yo también pensé que todavía hubo también ¡Wooow! ¡Te ayudo o que es? familia tan felices que estábamos porque estaba lloviendo pero qué creen por la lluvia el vuelo se retrasó dos horas o sea normalmente íbamos a salir a las seis de la tarde y vamos a terminar saliendo a las ocho de la noche vamos a llegar muy tarde allá muy tarde son cinco horas de vuelo de solo pensarlo me da sueño pero bueno en este momento solamente toca esperar a las ocho esperen con nosotros esta señorita es una de las causantes de mi gordura acaba de traer unas donitas están revueltas te voy a contar porque están revueltas porque supuestamente ya íbamos a bordar y te viniste corriendo viní corriendo ¿quieres una? claro que sí te traje esta la de come galletas no 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 me voy por mejor me voy por esto va contigo así está tu cara más o menos con mucho maquillaje no te creas no te creas estoy bromeando tu cara es esta por los pelos güeros y negros ok esto es una pelea entonces yo me disculpe tú no bueno pues aquí seguimos esperando resulta que siempre nos saldrá el vuelo a las ocho ahora dicen que a las ocho veinte ocho veinte esto no se puede Tim Kukie pero es muy rico Tim Kukie les tengo que confesar algo hoy me voy a comer al Juan de Dios hoy me lo como Tim Kukie es que no sé lo vi más rico que nunca más guapo que nunca se me hace agua la boca ¿qué? Tim Kukie como que no es el Juan de Dios si acaso no se acuerdan vean esta foto ya se acordaron como me lo imaginé riquísimo bueno Tim Kukie en estos momentos nos estamos moviendo de sala porque al parecer nos cambiaron de sala o sea de puerta si o sea de salida del avión si o sea de mejor ya me cayó ay que amable cuando lo llevamos allí yo le voy a ayudar yo voy a sacar la basura esta vez no 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 porque esta muy difícil no importa yo la saco no 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 que ni que tal a la regañan si que malo son vean yo lo estoy haciendo por voluntad propia y toda bien fuerte si como ayuda ay cuando es si la regañan bien no se preocupen yo la voy a meter a mi Tim ah si? al Tim Kukie si la voy a dejar porque no quiero que la regañen adiós 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 gracias 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 adiós hasta Colombia hasta Colombia hasta Colombia vamos por fin uh paseamos familia pues al fin despegamos a las 9.46 y empezamos a despegar que locura vamos a llegar bien tarde a Colombia todo se movió con 4 horas por la lluviesita pero bueno familia no tenemos muchas energías en este momento vamos a dormir todo el vuelo no creo que grabemos buena noche no molestamos cuando lleguemos si claro cuando lleguemos tenemos que grabar bye 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 parceros bye bye dos mil años más tarde Tim Kukie que creen? ya chico parecía eterno este viaje pero al fin ya estamos en Bogotá estamos por bajar ya quiero conocer esta ciudad este país pero yo creo que hoy no la vamos a comer son las dos de la madrugada hoy temprano en unas horas más en unas horas pero bueno sigan con nosotros ahora sí sigan con nosotras sigamos con esta aventura y allí hay copas dos copas estamos muy gordos hay unas personitas allí afuera como que presiento que nos están esperando aquí de todas las edades para que vean ustedes de aguas hasta las señoras con todo vengan si hay que tomarnos la foto bienvenidos a Colombia ay que hermoso ahorita vamos a salir eh para tomarnos una foto vamos a recoger nuestras maletas no puedo creer que enserio nos estén esperando a esta hora 2 de la mañana que locura 2 de la madrugada hace frio que está pasando? muchísimas gracias ay son tan lindos por estar aquí tanto tiempo oigan acabamos de convertir dinero mexicano a dinero colombiano y vean esto prácticamente prácticamente somos millones somos millones de pesos aquí 50 mil pesos 50 mil pesos o sea el billete más grande en México es de mil pesos vamos a buscar si tenemos otro más grande 20 mil bueno pensé que era 200 mil ya me había emocionado de más no al parecer el más grande es de 50 mil pero aquí hay 100 mil pesos pero ya les cuento lo que pasa es que aquí pues el peso es más barato de hecho un peso mexicano aquí cuesta 120 pesos colombianos o sea que 10 pesos mexicanos son 1200 pesos colombianos wow está muy loco eh está muy loco aquí se habla de mi nosotros preguntamos así como de cuánto cuesta un taxi del aeropuerto a donde nos vamos a quedar nos dicen unos 80 mil pesos colombianos que con eso podría comprar un carro en México pero bueno ya saben las cosas del mundo que loco millonario sabes que no me hable ya alcance a agarrar 50 mil pesos oh miren esto tengo una moneda de mil pesos y aquí pues son como 9 pesos está bueno que el aeropuerto está solo porque es muy tarde y a esta hora casi nadie llega más que el team hooky love porque se retrasó el vuelo como 5 horas sigan viendo estamos por salir vamos a conocer Colombia hay gente no puedo creerlo es de la madrugada uno dos tres te exigimos que tigmas PASEP gracias me invito a criticar a Lalo Baisa diciendo que te juegas de mi fama antes de que tu no sabes nada porque si yo la de mamá una cosa segura a Baisa y tiren, 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 tiren gracias Oh my god, que bonito recibimiento Ay, es lo que yo estaba pensando, es lo que iba a decir, que bonito recibimiento La verdad que sí, primera vez que estamos en Colombia, son las 3 de la madrugada Wow, esperaron mucho esas personas, por eso nosotros también nos quedamos ahí Hasta tomarnos la foto con la última persona Habían esperado 5 horas, habían cobijitas y es que tienen que esperar más No, no puedo creer, nos hubiéramos llegado más temprano igual hubiera sido más accesible para más personas Muchas gracias a todas las personas que vinieron, los amamos demasiado y valoramos lo que hacen por nosotros Qué locura, no creíamos que esto iba a pasar, pero qué chido Estábamos camino hacia el lugar donde vamos a quedarnos, aquí en Colombia Ya estamos súper cansados, ya queremos camisa, queremos dormir Ya se viene la noche La dormida Sí Sigan bien Ya llegamos al fin, qué felicidad Ya me voy a ir a dormir, por allá están sacando las maletas, el pan de Dios Voy a cambiar de identidad ¿Vas a cambiar de identidad a cuál? A tu lado ¿Ahora quién eres? Sin soldador Sin soldador Colombiano, papi Pesas Es que tú te vienes como a vivir a cada lugar donde había Sí, siempre tiene que ser así No se me tiene que olvidar nada, mi maquillaje es el que más pesa yo creo Todavía metió cosas de ella en mi maleta Sí, sí Es que no me cabían en una maleta, la tuve que echar en la de él Gracias, gracias A ver, fíjate en la hora, fíjate en la hora 3.47 No te pases Así las 4 de la mañana ¿Tú crees que mañana nos levantemos temprano para hacer alguna actividad aquí en Bogotá? Yo creo que sí ¿Como a qué hora? ¿2 es legal, no? Sí, y cuando nos damos todo lo que podamos Muy bien Muy bien Ustedes estén pendientes a nuestro canal porque vamos a estar grabando todo Todo ¿Listo? Familia, pues al fin ya estamos aquí en el departamento de Colombia Ya podremos descansar, aquí estoy con el gran Chepe Funk No me acordaba que teníamos que hacer el final de este video y ya casi me duermo Al parecer la lindura mayor tampoco se acordó de lo cansada que está En serio, tenemos muchas horas así como activos Bueno, voy allá al cuarto de la lindura mayor Intentar dormir con ella, ojalá y lo logre Tengo mucho que ofrecerle, tengo un par de millones de pesos Aquí en la bolsa Estoy bromeando, ustedes me conocen como son Este departamento solo tiene dos cuartos De hecho, comenten si les gustaría que hicieramos como un depa tour Para mostrarles todo el departamento A ver si ya están dormidas ¿Quién? ¿Tu macho? ¿Quién? ¿Tu macho? No tengo macho ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Me abres para dormir juntos? ¿Cómo voy? ¿Podemos dormir juntos? No Por favor Te necesito Ya nos queremos dormir Tengo frío, necesito tu calor ¿Cómo pasa? No No, quiero dormir contigo No, ya no se puede, aquí hay dos mujeres ¿Se pueden ir chicas? No No Oye, ni te acordaste de algo ¿Qué? No despedimos el video Bueno, hay que despedir Pero acostados juntos sería la mejor manera de despedir Yo nomás te voy a decir algo, aquí tengo algo que te puedo dar Piénsalo Ey, qué maldita ¿Cómo puede ser? Me quitaste el dinero ¿Puedo? ¿Pero por qué? Ni que yo me estuviera vendiendo No No No, nunca he pagado tanto De hecho nunca he pagado No, o sea Estoy en edad como para andar pagando por esa hija Ah, o sea que cuando estás en edad Por mujeres Cuando a lo mejor esté viejito y estoy soltero, no sé, el amor de mi vida ¿Por qué los hombres lo arruinamos tanto? ¿Por qué no piensan por eso? Tengo que pensar mal lo que decimos chicos, es un consejo que les puedo dar Ya, por favor Mira, te doy estos millones de pesos porque me dejes dormir contigo esta noche No se crean chicos, ya vente, hay que despedir Estamos muy cansados y fue bueno, tengo que respetar la lindura mayor Viene con su prima y así, entonces fue bueno Y bueno Tihunky, pues esta fue nuestra aventura viajando a Colombia Este fue nuestro 24 horas con mi ex en Colombia failed Pero casi son 24 horas El chiste es dormir juntos, el chiste es pasarla juntos como novios, pero bueno Ay, todo triste En esta vida no todo se puede Familia, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en todas nuestras aventuras Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en las redes sociales que van a aparecer aquí También en las redes sociales de Hooky Love, o sea, nosotros dos, van a aparecer aquí Obvio, el link de todas las redes sociales se los dejamos en la descripción de este video Y bueno Tihunky, nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Bye Chau 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 Chau